Hola a todos, ¿cómo están? Soy Junko de Kamakura World Radio y ahora estoy muy feliz porque después de dos semanas de lluvia consecutiva vuelve a lucir el sol, ¿no? Aquí por la región de Kantos en Yokohama, entonces aquí estoy en el parque y hoy tengo una noticia que he traído un pastel que se llama bonsai y la pastelería, la dulcería Yukinoshita es cuya tienda principal queda en la ciudad de Kamakura vende este dulce tan especial de mousse de matcha que se llama bonsai, ¿no? Y entonces hoy por primera vez voy a probar este dulce. Vamos a ver. Ya, aquí tengo dulce japonés. Tiramis de matcha con macarón, ¿no? Esta galletita, el macarón y también tiene un poco de ron para ir echando en esta cremosa espuma, ¿no? espuma de tiranís. Así que se ve muy bonito porque es con motivo de bonsai. El mundo de bonsai está aquí dentro de este dulce que se llama bonsai de pastelería Yukinoshita. Yukinoshita. Vamos a probar, ¿sí? Se ha volteado un poco el macarón. Les muestro bien antes de comerlo, ¿sí? Este dulce que se llama bonsai es de la pastelería de Kamakura, ¿no? Y desde hace tiempo quería probarlo porque se ve tan rico. Es tiranís de matcha y se ve que tiene mucha matcha, ¿no? Y creo que simula hongo, ¿no? Simula hongo encima de bonsai. Y ahora vamos a probar. Mira, tan clemoso. Y dentro tiene más matcha, ¿sí? Es el clema de matcha que tiene ahí. Vamos a probarlo. Mmm. Delicioso. Es tan clemoso la espuma, ¿no? Y esta galleta ya se está deshaciendo, pero sí, vamos a probar. Mmm. Ahora estoy comiendo. Mmm. Y también se echa este líquido. Acabo de comer el dulce japonés de matcha, bonsai. Ahora voy a andar un poco este parque porque este parque tiene el bosque de bambú. Es tan bonito y nos da mucha frescura. Esta tarde va a subir la temperatura hasta 33 grados centígrados. Y hoy tenemos el cielo despejado y vamos a disfrutar del sol, por supuesto, después de dos semanas de lluvia consecutiva, ¿no? Y entonces que tengan un buen fin de semana. Disfruta matcha.